Bien, un pre-intermedio de Panamá, de las pequeñas líneas de Bacamonte, el Pidio Pinto. Pinto, coméntanos un poco la preparación del equipo en general, todo lo que fue durante estos más de cuatro meses de para. No tanto de para, pero sí ya que terminamos siendo campeones en el nacional pre-intermedio. Coméntanos cómo fue esa preparación durante estos meses. Bueno, la verdad, como tú lo dijiste, después del torneo, siete peloteros representaron en el torneo Copa B a Panamá Oeste. Y creo que ayudó mucho ese trabajo. Mientras los otros estábamos haciendo trabajo con ellos especiales en mejorar un poco más la defensa y bateo del otro grupo. Luego nosotros tomé la iniciativa de irme a Chiriquí por dos semanas, el cual para mí fue un éxito debido a que en Chiriquí nosotros pudimos realizar entrenamientos en las aulas de bateo. Con batintín, bobleo, con máquinas de bateo. Y creo que fue algo muy interesante porque pudimos practicar durante la mañana, practicamos a eso de las dos de la tarde y cerrábamos en la noche con juegos, con equipos juveniles de Chiriquí, que tuvimos alrededor como siete partidos en dos semanas. Y creo que fue para nosotros un éxito grande enfrentar un nivel mucho más alto para estar preparados. Pero pues ahora que vamos a Reynosa, México, ya por lo menos se nos hace más fácil enfrentando a los equipos que nos están esperando. En general, coméntanos un poco del picheo, cómo lució durante los fogueos, el picheo, el bateo. ¿Cómo lució el equipo durante esos fogueos allá en Chiriquí? Bueno, creo que la combinación, el picheo, tuvo bastante bien. Ya que enfrentarse a un equipo juvenil con un muchacho de 13 a 14 años, pues ahí yo le doy el crédito a nuestros pitchers que aguantaron marcador y tuvimos los juegos bastante cerrados. Y eso para mí fue algo de bastante éxito. El bateo siempre se mantuvo bastante bien y la defensa creo que fue la clave para mí, porque la defensa nuestra es la que ha mejorado un 70% y creo que va a ser clave para nosotros en este torneo. ¿Tienes algún reporte de los demás equipos en general? México, los venezolanos que siempre dan batalla en estos torneos. ¿En general tienes algún reporte de los demás equipos o cada uno va a lo que se encuentra allá? Bueno, siempre, tú sabes que como yo estoy siempre en esto, desde el torneo de Williams, por siempre van subiendo casi las mismas líneas de jugadores. Pero en el equipo de Reynosa, México, sí ya tengo un reporte sobre ese equipo, un equipo de buen biotipo, un equipo que parece que se ha preparado muy bien para tratar de ganar el latino y me parece que, para mi opinión, va a ser rival directo de nosotros. Va a ser el equipo de Reynosa, México. Así que nosotros también estamos muy bien preparados y creo que tenemos el equipo ideal para defender los colores de Panamá y tratar de ganar nuestro latino. ¿Tienes algún tipo ya de rotación o de repente algún primer abridor para el primer partido o la rotación en general para todo el torneo? Bueno, siempre hemos tenido como primer abridor en nuestra línea a Esteban Escobar, que es nuestro primer pitcher, debido a que a Adán Sánchez lo mantenemos siempre como receptor. A Adán Sánchez lo estaría utilizando en momentos de juegos clave o donde tenga que tener un partido que pueda determinar la clasificación de Panamá, pues entonces lo utilizaré a él. Y también tengo a Brian Villarreal, que es el otro pitcher que tenemos como abridor. Los demás pitchers entonces los tenemos en un plan de relevo o utilizar a uno de estos lanzadores, dependiendo del equipo que sea, si ya nos toca un día con Costa Rica, pues entonces descansamos estos tres lanzadores y utilizamos entonces otros lanzadores como tenemos a Rolando Rodríguez, también tenemos a Luis Valdés y también a Carlos Arcia, que son lanzadores que no tienen mucha velocidad, pero tienen un buen control y dominan muy bien sus curvas y creo que nos pueden ayudar bastante también. Cuéntame un poquito cuál ha sido la clave para las pequeñas líneas de Bacamonte. Según un año consecutivo ahora representar a Panamá, categoría pre-intermedia, ya fuimos a la ceremonia del Williamport, nadie lo había hecho. ¿Cuál es la clave para las pequeñas líneas de Bacamonte haber logrado con esta camada de peloteros las dolores que le está dando no solamente a su corregimiento, sino al distrito de Arreján y a la provincia de Parma Oeste? Bueno, pienso que una de las claves primero está en nuestra academia de los tiburones, porque ahí viene el semillero, de ahí es que nosotros preparamos a los jugadores y viene subiendo entonces un grupo de peloteros al cual vamos seleccionando. Luego estos muchachos vienen a un torneo de la liga interna, que es la que se hace con la liga de Bacamonte, y entonces vamos sacando los mejores peloteros. Pero el éxito en esto para mí está en la preparación y en la cantidad de técnicos que yo utilizo para poder trabajar, porque si es allá arriba en Bacamonte, en nuestra academia, trabajan nueve técnicos. Entonces acá abajo, con Carlos Sánchez, Ibrahim McKenzie, Germán Montero, Johnny Córdoba y nuestra persona, ellos son los otros que están trabajando con nuestro grupo y yo creo que ahí está la clave. Los técnicos que tienen buenas capacidades, que conocen de pelota y le enseñan a estos muchachos para perfeccionarlos. Y ese trabajo creo que en conjunto nos está dando gran resultado. El mensaje final para la fanaticada de Panamá Oeste, volvemos a representar a Panamá, buscando hacer historia, ahora nuevamente ir al Mundial en Taylor, Michigan. La fanaticada para el Oeste, el mensaje para ellos y para todo el país. Bueno, definitivamente me siento muy orgulloso de estar sacando adelante a la provincia de Panamá Oeste, especialmente a nuestro sector que es Bacamonte. Creo que estamos haciendo historia, hemos sacado a un... ya somos reconocidos a nivel mundial, ahora vamos a tratar de hacer historia para ganar un latino y representar a Panamá en Michigan y al país entero que nosotros nos preparamos para defender los colores de Panamá como siempre, como los grandes. Y estos muchachos van a dar todo por el todo. Así que a la afición de Panamá, que nos apoyen. Que Dios primero traemos ese torneo hacia Panamá. Gracias, Pinto. A ustedes.